Buenas noches, señor presidente, muchas gracias. Buenas noches, señor ministro, compañeros parlamentarios. ¿Cómo llamar emergente a un fenómeno que ocurre de manera cíclica y es predecible? Hombre, no nos digamos mentiras a nosotros mismos, nos cogió sin preparación una vez más. Y para agravar la situación, hay una acumulación de crisis pasadas, emergencias ambientales anteriormente no resueltas, sumados a todos los problemas que se evidenciaron durante los pasados paros agrarios en el país. Uno de ellos, que en efecto le estamos entregando el agua de Colombia a la gran minería. 17.000 metros cúbicos de agua diario consume Cerrejón, suficientes para mantener la vida de 2.5 millones de colombianos. Señor ministro Acosta, da tristeza al movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia que quien en otra hora clamaba a viva voz en el Teatro Camilo Torres por una Colombia soberana, hoy no le esté poniendo freno a esa locomotora minera. Tampoco se han cumplido los acuerdos o buena parte de los acuerdos que se firmaron durante el paro agrario el año pasado. Uno de ellos es muy importante frente a la problemática de créditos. No se ha comprado una sola deuda de menos de 20 millones de pesos como era el compromiso y para los pequeños productores del país eso significa un año sin producir porque no pudieron acceder a un nuevo crédito. Tampoco ha sancionado el señor presidente de la República el proyecto de ley 140 de Senado y 134 de Cámara aprobado ya por estas corporaciones y que lo que busca es un mejor financiamiento para el sector agropecuario o solucionar la crisis financiera y de crédito del sector agropecuario en Colombia. Se le suma a esta problemática el déficit de infraestructura, el alto costo de los agroinsumos y los otros elementos ya denunciados. Pero la mayor tragedia es sin duda la tragedia humana que estamos viviendo en este momento en el país. ¿Dónde está el Estado colombiano? ¿Para qué un Estado si no puede resolver los problemas de nutrición, los problemas de sed, los problemas de hambre, enfermedad y muerte que estamos teniendo en buenas partes de nuestro territorio? ¿Cuál Estado hace presencia en una zona donde 37 mil niños están sufriendo de desnutrición y se están muriendo de sed? ¿Ese es un Estado? ¿Para eso sirve un Estado? Y ahí yo le hago un llamado muy muy fuerte al señor ministro de Salud, al doctor Alejandro Gaviria. Durante el año pasado estuvimos en debates de la ley estatutaria en salud hablando precisamente del contenido de este derecho fundamental y de manera reiterada usted se negó a entender que el derecho fundamental a la salud contempla sin duda alguna el derecho a una alimentación adecuada, el derecho también al agua potable y eso tiene que llamar a una gran responsabilidad del Ministerio de Salud en la construcción más encomunada, articulada con nosotros el ministerio sin lugar a dudas para construir una verdadera política de salud pública en Colombia que hoy no tenemos porque en zonas como Urabá por ejemplo solo el 11% de la población tiene acceso efectivo al agua potable. Este problema que estamos viviendo tiene que ver también con una grave deficiencia que tenemos en la concepción de nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Hoy están molestos, señor ministro El Pizarralde, los arroceros de Colombia por las declaraciones que encontraron en el diario Portafolio donde usted menciona que si el arroz no es rentable entonces que no se siembre, cuando el arroz es precisamente el arroz y otros cereales el sustento básico de la seguridad alimentaria de cualquier nación y un elemento fundamental para la conservación de nuestra propia soberanía. Dejo hasta ahí porque sé que el tiempo es limitado y quiero darle espacio a los ministros para que respondan los llamados que se han hecho desde los parlamentarios de las distintas zonas de Colombia sin dejar de hacer la invitación a que en serio tenemos que pensarnos políticas más de mediano y largo plazo no puede ser que en cada crisis ambiental que vivimos estemos viendo cómo declarar una emergencia social para atender un problema que puede ser resuelto con una adecuada inversión, con una adecuada proyección o incluso cumpliendo las promesas que ya se han hecho. En el Plan Nacional de Desarrollo de esta Presidencia se contempló una intervención importante en la Guajira que no se ejecutó. También hay que llamar a responsabilidades de otros gobiernos porque buena parte de esta crisis tiene también su origen allá. El déficit de infraestructura no le compete solo a este gobierno. El problema del sector agropecuario no le compete solo a este gobierno. La crisis medioambiental no le compete solo a este gobierno. De hecho, el 60% de los conflictos ambientales que tiene hoy Colombia se originaron en el gobierno pasado.